¡Uyé! Tiene dos lenguas Azúcar Pero qué lengua que se agita de medida provocando y sin temor Pero qué lengua que levanta a todos muertos sin temor a proteger Sílabe de cerca de su movimiento Esa lengua es mala ¡Uyé! 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 Te cuento el chisme a tu espalda, su manda de mala fe Habla lo que no le importa y cuenta lo que no es Si la ve de cerca de su movimiento, esa lengua es mala Esta lengua que no caiga, que todo lo ve, todo lo abra Esa lengua que está mala, que todos los dioses lo portan Que ya no lengua lleno, si lo dice mi guaguaco Si tú lo ves por el marañón, no te asomes al bambón Si tú, ella no lengua lleno Te cuento el chisme a tu espalda, lo dice todo al revés Si tú, ella no lengua lleno Con su maldad de mala fe, todo lo dice al revés Que ya no lengua lleno Si tú, ella no lengua lleno Pecu, pecu, azúcar ¡Viva! 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 Gracias.